Música Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon No continuamente son noticias que son solo en Japón Pero bueno, os puedo decir que se ha anunciado un nuevo evento para Pokémon Sol y Poco Luna Como estáis viendo, del Tapu Koko Shiny Que por supuesto, como he dicho, solo es para Japón Se va a anunciar, ¿vale? Es la primera ocasión en que se podrá conseguir a este Pokémon en Shiny Es decir, si lo tenéis de antes Shiny es ilegal Así que lo primero que tenéis que hacer es deshaceros de él o directamente liberarle, por así decirlo Porque no se puede conseguir ningún Tapu Koko Shiny que son legales, por así decirlo Pero bueno, ahora que ya se han anunciado este nuevo evento Bueno, por supuesto, en Japón, así que bueno, a partir de ahora pues ya podremos poder conseguir este Tapu Koko Shiny Eso sí, tendrá que ser, ya sabéis, de Japón Solo os puedo decir que es un nuevo evento de regalo misterioso en Pokémon Sol y Pokémon Luna Por el momento este evento será exclusivo, como he dicho, de Japón Y se repartirá mediante códigos para obtener al Pokémon en las propias tiendas de 7 Sports O 7 Sports, como he dicho vosotros, ¿vale? El evento iniciaba, me parece, que el 17 de marzo y terminaba el 9 de abril Pero bueno, como es en Japón, pues tampoco nos interesa mucho Lo que sí que nos interesa es eso, ¿no? Que a partir ya de a partir de marzo ya se empezaron a ver algún Tapu Koko Shiny Y bueno, pues eso, para que sepáis que es legal, ¿no? Para que os traigo más bien, para que sepáis que si intercambiáis algún Pokémon o lo que sea Que sepáis más o menos, depende de dónde viene, ¿no? A lo mejor si intercambiáis con otro que no es, pues más o menos para que sepáis que ya empiezan a salir también los Tapus También en la forma Shiny, ¿vale? Es decir, en la forma maricolor Os puedo decir, como ya he dicho, que esta es la primera vez que se puede obtener este Pokémon en su forma Shiny Por ahora es el primero de los Tapus que se puede conseguir en forma Shiny No hay ningún otro Tapu, ni ningún legendario todavía que se pueda conseguir en forma Shiny Yo solo digo que la forma de Solgaleo en Shiny, la que no ver ya, igual que la de Lunala Y bueno, más o menos ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Porque ya hay especulaciones y rumores Pero bueno, como oficialmente no están desveladas, pues yo tengo ganas de verla oficial Y no ver ninguna más, ¿no? Y nada, iba a ser una mini noticia sobre este nuevo evento Que es en Japón, pero bueno, os quería traer la información por si conseguíais algún Shiny Para que lo sepáis, ¿vale? Eso se puede conseguir en Japón Así que si veis que está capturado en Italia, en España o en América Es directamente ilegal Así que deshaceros de él como queráis, mandándoselo a otra persona o lo que sea Aunque lo suyo es que si es ilegal, lo directamente no se lo pasemos de uno a otro Porque si no es como un virus, ¿no? Lo vamos cogiendo, lo vamos pasando y sigue el virus, ¿no? No será mejor, pues destruirlo y así ya no hay más Así que yo por mí, si a mí me pasara uno que no es legal, por así decirlo Que es un Shiny, por ejemplo, que se ha capturado en España Voy a poner el caso Pues directamente en vez de pasárselo a otra persona Para no hacerle la gracia, ¿vale? Por si acaso Se puede romper la partida O le bloquean cualquier cosa Directamente le liberaría Más bien, no solo para que no tenga yo problemas Sino para que vosotros, ninguno de vosotros Del resto también tenga problemas Ya que, qué mejor manera, ¿no? Que disfrutar del juego Y no tener esos pequeños problemas Que la gente es que se aburre mucho Así que nada más No os puedo comentar nada más Solo era una mini noticia Para que sepáis Y estéis atentos de que hay más eventos en Japón Que en ningún otro lado Y bueno, pues si conseguís alguno Pues eso, ¿vale? Para que sepáis más o menos la información No se saben los ataques ni nada de eso Bueno, lo ponen en japonés Así que si alguno lo quiere descifrar Que lo descifre A mí ya no me da más tiempo ya para poder descifrar las cosas Así que si alguno de vosotros Saben qué nivel viene Los movimientos O incluso el objeto Que lo deje en los comentarios Y eso Para que al menos el resto lo sepa, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado este mini vídeo Que disfrutéis de este pedazo de juego De Pokémon Slipo que mostró una Que es absolutamente increíble Y no os puedo comentar nada más Así que seguís disfrutando Y así lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!